Hola a todos, mi nombre es Belónica y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hacer un top 10 de mis 10 series favoritas. Antes de nada aclarar que me ha costado mucho hacer el orden, sobre todo de las últimas, digamos, porque como el top 3 lo tenía más o menos claro, pero decir que sí, que las 10 series me parecen increíbles porque por eso están ahí, o sea, he visto otras muchas más, pero he elegido 10 y las he puesto ahí. Y pues eso, que el orden es aprox. Pues nada, vamos a ir comenzando, iré poniendo las series que son, en plan el cartel, y vamos a empezar del 10 para arriba. En la número 10 he querido poner Pequeñas Mentirosas. A mí fue una serie que me gustó mucho, problema que al final la liaron mucho, o sea, el final fue una mierda. Odio mucho cuando hay series muy buenas que me encantan y luego en las últimas temporadas la lían por el simple hecho de sacar más temporadas, pero bueno, en general, quitando el final, a mí me gustó mucho la serie y por eso he querido ponerla aquí, aunque está la última. También es verdad que es una serie que vi hace muchos años, en mi adolescencia más o menos, entonces a lo mejor por eso también le tengo un cariño más especial, porque me gustó mucho en ese momento. Y ahora que se me acaba de ocurrir, si os gusta este tipo de vídeos, haré otra lista de series que todos hemos visto en nuestra adolescencia, porque la verdad es que hay muchas y muy buenas y mucho que comentar de cada una, así que si os gusta, ya sabéis, animad este vídeo y yo grabo la segunda parte. La número 9 he puesto Anatomía de Grey. A mí es una serie que me encanta, siempre me han gustado mucho las series de médicos, creo que por eso me metí a Sanitaria en parte, aunque no me veía yo de médico, pero me encantaba. Anatomía de Grey, lo malo que tiene, digamos, es que son muchísimas temporadas. De hecho yo me faltan las últimas por ver, que en algún momento quiero verlas, pero como que no he tenido tiempo, entonces es una serie muy buena, a mí me encantó, creo que sobre todo el principio, el principio es increíble, las primeras 4, 5 o 6 temporadas me encantan, pero eso que para ponerse a ver, pues tienes que tener mucho tiempo, porque es muy larga, pero es muy recomendable, porque la verdad es que genial la serie. La número 8 es La Casa de Papel. Esta decisión ha sido complicada, es una serie que a mí me encanta, porque es que tienen la capacidad de que aunque hagan temporadas que sobren, y creo que por eso está aquí, porque en las últimas temporadas yo dije, madre mía, que no dices que vais a hacer porque la vais a liar, pero son buenas, o sea, ya, no voy a hacer spoilers en este vídeo, de nada, pero es como ya había terminado y volver a empezar, la historia es como que hay cosas que se cogen un poco con pinzas, pero es genial, o sea, la trama sigue siendo genial y a ver cuándo la termine, tampoco me gustó esto que la última temporada la apartan en dos, es como que se nota que quieren seguir haciendo temporadas, y es como, mira, antes de liarla terminas ya y ya está, y bueno, que una muerte que a todos nos duele en el corazón, ahí lo dejo. La número 7 es Friends, quien no ha visto Friends y quien no lo haya visto debería, es una serie muy amena de ver, muy rápida, o sea, son 10 temporadas, creo, si no recuerdo mal, pero son capítulos de 20 minutos, o sea, es que te empiezas a ver capítulos y no terminas. Tiene sus cositas, como todas, hay algunas partes que dices, está cogido con pinzas, pero luego hay que pensar que es una serie que está grabada en los 90-2000, entonces creo que hablan temas como que bastante actuales, digamos, o sea, como que en su tiempo y van bastantes avanzados, y eso pues la verdad que está muy bien, y es una serie que a mí la vi hace poco, porque todo el mundo era super fan de Friends y yo no la había visto, y la vi como ahora dos años, o así, más o menos, y me gustó mucho. La número 6 es Atípical, yo creo que es una serie que todos deberíamos de ver, que trata temas muy importantes, que la gira en torno a un chico que tiene trastorno autista, no sé si se diría así bien dicho, es que sé que hay como partes en este, no estoy muy puesta en este tema, entonces tampoco quiero liarla, pero bueno, y es la forma de demostrar que aunque tengas este tipo de trastorno, puedes llevar una vida normal, y creo que esa es parte muy importante que debe estar reflejada también en televisión, que aquí también está The Good Doctor, que no la he querido meter aquí porque la acaba de empezar a ver, o sea, voy para temporada 2, entonces no he querido meterla en la lista, pero seguramente en la próxima lista que haga de series estará esa metida, porque me está gustando mucho, pero bueno, Atípical es una serie también muy amena, que se ven como temas muy importantes, que vas viendo como, no se centra solo en la parte de él con la historia, sino que tienes la historia de la madre con el padre, la historia de la hermana, que también es muy bonita y muy importante, y es como que te cuenta un poco en global todo, es una familia que aunque es una familia normal, con sus problemas, con sus cosas, y la verdad es que me gusta mucho, creo que me queda la última temporada por ver, que en cuanto termine el fin, esa va a ser una de las primeras series que veré, y os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto de verdad, más una serie así amena que no cuesta mucho verla. La número 5 está You, la verdad es que es una serie que la trama me gustó mucho, no sé en qué momento, o sea, es como que te da mucho que pensar, o a mí, es muy psicológica, a mí me gustan las series psicológicas, y te paras a pensar como decir, se ve, o sea, como que sus parejas lo ven tan bueno, y a la vez todo lo que hace, y, joder, es más complicado lo que parece hablar sin hacer spoilers, pero bueno, es en plan, y te vas a pensar que a lo mejor hay gente, y yo no quiero pensarlo, o sea, de verdad, pero te paras a pensar y decir a qué gente conocemos, que a lo mejor luego nos sorprenden noticias que salen de tu vecino, tú no sé qué, así noticias muy graves que han salido a lo largo de la historia, y en los años aquí en España mismo, y esta serie es como que refleja los pensamientos que tiene él, y la verdad es que creo que está muy bien montada, o sea, está muy, que te asusta, que te asusta que esa persona pueda tener esa doble cara, esa obsesión por la pareja, esa que él cree que es romanticismo, que él cree que hace las cosas bien, pero es obsesivo, no sé, no sé, es una serie que de verdad si no habéis visto, la recomiendo, en algunas partes es un poco tal, un poco dura, pero a mí me encantó, la trama creo que está muy bien hecha, así que por eso está la número cinco. Y vamos a la número cuatro, que es la anterior a ya, podemos decir, el podio de las series, y es Hambrola Academy. Esta serie es menos conocida, y no entiendo por qué, porque la serie es buenísima, o sea, de verdad está en Netflix, si no la habéis visto, vela, mira que yo soy la primera, porque es así como de superhéroes, entre comillas, yo soy la primera que a mí nunca me han llamado mucho la atención, series así muy de superhéroes, y la vi, y es buenísimo, o sea, la trama, la historia que tienen los personajes, la música, o sea, la banda sonora de esa serie, tiene la canción indicada, en el momento indicado, y cuadra también la música con la trama, que son canciones, como que hay muchas canciones, que todos conocemos, grandes clásicos, y lo cuadran tan bien, y la forma, o sea, yo aquí, aparte de la trama, destaco mucho eso, los efectos especiales, la música, los planos, las luces, o sea, de verdad, está la número 4, porque ya no me cogían más, en los tres primeros, pero no sé ahí, cómo estaría, si no estaría la número 3, entre la 3 y la 4, tengo un poco, o sea, es como que, así resumen, entre la 1 y la 2, están como muy igualadas, no sabría cuál poner la 1 y la 2, y entre la 3 y la 4, están muy igualadas, y no sabría cuál poner, y bueno, ya por último, vamos a ir al gran podio, vamos a dar las últimas 3, la número 3, y medalla de bronce, se la va a llevar, Parot, Parot, es una serie, de Amazon Prime, española, con grandes actores, yo la vi, porque me salió por Instagram, anunciada, no sabía muy bien, de qué iba en sí, la doctrina Parot, pero bueno, así resumen, para quien no lo sepa, la doctrina Parot, fue una, no sé si decir ley, no sé si es una ley, es que yo de cosas de derecho no tengo mucha idea, pero bueno, es como que a los años, hace ya unos cuantos años, desde la Unión Europea, se hizo la doctrina Parot, en la que ciertos delincuentes, tenían que salir a la calle, sin cumplir toda su condena, violadores, asesinos, cosas así, entonces, esta serie va de eso, de ciertos presos, o sea, se os he inventado, obviamente, de presos que salieron, en, de la doctrina Parot, y, o sea, me encantó tanto, me gustó tanto, mira que yo soy la primera, que series españolas, a veces digo, que no debería, porque tenemos series españolas, buenísimas, pero me gustó, muchísimo, muchísimo, el giro, o sea, me tuvo, todos los capítulos, que no son muchos, solo tiene una temporada, son 8 o 10 capítulos, no me acuerdo, todos los capítulos, súper, súper, súper enganchada, pero es que el giro del final, es increíble, o sea, yo al menos no me lo esperaba, y me encantó, y de verdad, os la recomiendo mucho, está en Amazon Prime, pero el otro día había en la tele, que iba a salir, creo que en Televisión Española, ahora, para otoño, así que de verdad, os digo, que si no la habéis visto, deberíais verla, y por último, tenemos las dos primeras, que como he dicho, están muy igualadas, y lo que ha desempatado, para poner la primera, primera y la segunda, segunda, es que la primera, es una serie terminada, y la segunda, solo tiene una temporada, que me ha encantado, pero que es decir, que la primera, me gusta en su totalidad, creo que está perfecta, y la segunda, pues espero que no, espero, por favor, estoy deseando que salga, la segunda temporada, y que no la ligen, en general, o sea, que no sea como las típicas series, hasta que al final, te salgan 20 temporadas, por favor, rezo, y por eso está la segunda, pero en trama, genial, las dos, entonces, la segunda he puesto, The Wilds, The Wilds, es un, creo que se merece, un poco el sinopsis, es básicamente, que hacen como, un estudio, en el que meten, a unas chicas, en una isla desierta, cuando ellas pensaban, que iban de vacaciones, a otro sitio, o como, era como un, un destino de espiritualidad, de resort, así de tranquilo, y, el avión, se estrella, entre comillas, porque está todo preparado, pero se supone, que el avión se estrella, y quedan náufragas, en una isla, claro, ellas no saben, que eso es un estudio, y pues vas viendo, como van sobreviviendo, van haciendo cosas, de verdad, o sea, la serie está genial, es una serie, que demuestra, muchos, ámbitos distintos, muchas personas, o sea, mujeres, muy diferentes entre sí, que se tienen que unir, para poder sobrevivir, y, o sea, de verdad, también es de Amazon Prime, salió el año pasado, para navidades, yo la vi, en cuanto salió, porque también me salió, en Instagram, anunciada, y dije, la tengo que ver, y me encantó, y creo que este año, para navidades, creo, saldrá la segunda temporada, y tengo muchísimas, muchísimas ganas, de que salga, y si no la habéis visto, de verdad, creo que esta es una de las mayores recomendaciones, y por último, la número uno, y la ganadora, de nuestro podión, bueno, de mi podión, porque esto lo he hecho yo, es Orphan Black, de verdad, que yo, siempre, 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 recomendaré, esta serie, es una serie, que tampoco, creo que no ha tenido, excesivo éxito, y no entiendo por qué, porque, conforme está hecha, debería haber sido, el boom en ese momento, tiene ya unos cuantos años, yo la vi ahora, por lo menos, seis o siete, o más, está en Netflix, creo, yo la vi en Netflix, supongo que seguirá, la verdad es que no me he metido a ver, pero creo que sí, es una serie, que es buena, desde el primer capítulo, hasta el último, toda, o sea, la serie entera, no hay nada que decir, o yo por lo menos, no le encuentro nada malo que decir, sí que es verdad, que la vi hace tiempo, me gustaría volverla a ver, cuando tenga tiempo, pero, pero es que es increíble, la trama, va básicamente, de una chica, que es policía, que descubre, que es un clon, que tiene clones, y entonces empieza a buscar, todos sus clones, que son muchos, y entonces empieza a ver, por qué son clones, por qué son, eran adoptados, no sé qué, y bueno, la serie, un día, la actriz, un 20, la misma actriz, claro, son clones, la misma actriz, hace, más de la mitad del reparto, y es increíble, como esa mujer, sabe hacer, los papeles, de todas distintas, porque son todas clones, pero cada una tiene, una, personalidad muy, muy diferente, que sabes, en cada momento, quién es cada una, pero es que incluso, cuando a veces, se cambian los papeles, y una, finge que es la otra, sabes, que es esa, la que finge, que es la otra, o sea, yo, con esa mujer, flipé, cómo podía hacerlo tan bien, y de verdad, además, es una serie, que ya ha terminado, que a mí me gustan ver series, que ya han terminado, porque así no tengo que esperar, me da mucha pereza, cuando tengo que esperar, otra temporada, porque se me olvida, luego se me olvida verla, o se me olvida, que voy a pasar la temporada anterior, es una serie, que ya ha terminado, que creo que son solo, cuatro temporadas, que no es tanto, que es poquito, o sea, es relativamente corta, y de verdad, que si sigue en Netflix, o bueno, lo puedes ver en otra plataforma, pero bueno, yo creo que está en Netflix, y tenéis la oportunidad de verla, y os gusta así, cosas así, un poco de ciencia, un poco de, también es como que hay una, que es más científica, una policía, una, una ama de casa normal, estadounidense, con su familia, y sus cosas, un así como más, de barrio marginal, más, que va a su bola, y igual, es una pasada, de serie, y nada, hasta aquí, el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, es un tema un poco distinto, a lo que suelo hacer, pero quiero, no centrar el canal, solo en una temática, y a mí, por ejemplo, uno de mis mayores hobbies, es ver series, me encanta, así que, si os gusta este tipo de vídeos, dejadme like, hacédmelo saber, y yo, os contaré, porque la verdad es que, me ha encantado, grabarlo, y me tiraría tres horas, hablando de cada una de las series, y, seguramente, haga más vídeos, de este tipo en el canal, de vez en cuando, explicando series que haya visto, o películas, soy menos de películas, pero bueno, también, y, hasta el próximo vídeo.